Música En esta primera ocasión oraremos por la salud de Salvador Mayor Garros Música 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 Cuando amaneció los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para ver la manera como hacer morir a Jesús luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, que era el gobernador en ese tiempo Jesús compareció ante él el cual le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Eso lo dices por tu cuenta o porque te lo han dicho Hemos comprobado que este hombre agita al pueblo dice que no hay que pagar el impuesto al César y se hace pasar por el rey enviado por Dios ¿Es cierto de todo lo que te acusan? No contestas nada mira de cuántas cosas te acusan Sí Este hombre es un impostor está enseñando a todo el país de los judíos y sublevando al pueblo comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí A partir de ahí Pilato buscaba la manera de dejarlo libre en ocasión de la Pascua tenía que liberar a un preso había un hombre llamado Barrabás este había sido encarcelado por algunos disturbios y unos asesinatos en Jerusalén Traigan a Barrabás y colóquenlo en frente del pueblo para que ellos se liban ¿A quién quieren que les deje libre? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Suéltenlo Me has liberado de esta condena Yo no veo en este hombre ningún delito ¿Qué mal ha hecho este hombre? Por eso lo mandaré a azotar y luego lo dejaré libre Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado Mientras tanto la esposa de él le dijo Mira no te metas con ese hombre que por su causa he tenido sueños muy fuertes en esta noche Ve aquí a su majestad ¡Viva el rey de los judíos! Ve aquí al hombre ¿Qué hago con su rey? ¡Crucifítenlo! 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 A su rey voy a crucificar Nosotros no tenemos más rey que el César ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! ¡Crucifítenlo! 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 Yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar Es cosa de ustedes ¿Lo ves alma mía? Está el injusto juez sentado en el tribunal y a sus pies está el Hijo de Dios juez de vivos y muertos condenado a muerte por causa injusta está confundido golpeado sin libertad condenado a la muerte por mí ¡Qué amor tan grande el tuyo Jesús! ¡Y qué ingratitud más grande la mía! ¡Pues cuántas veces te vuelvo a condenar a muerte en cada uno de los días de mi vida! ¡Por un deleite! ¡Por un mezquino afán! ¡Por un qué dirán! ¡Perdóname Señor! ¡Y por esta sentencia que tú has tenido! ¡No permitas que yo sea condenado a la muerte! ¡No permitas que yo sea condenado a la muerte eterna! ¡Que merecen mis pecados! ¡Amén! ¡Por tus sangrientos pasos Señor y ya! ¡Qué genius! ¡Gracias! 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 En esta segunda estación, oramos por los difuntos Marcial Jorge Díaz, María Dolores Fultado, Isabel Núñez y Fidelina Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias! El rey de Jesús.... el Mesaida, miur indicating! ¡Gracias! Hace un milagro... ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Traiganle la cruz. Lebie de Madrid maquis. Te muere y barcaré de oro, los muertos calientes. Por cierto, tenemos un lugar para que назывen el Doros. ¡Vamos! ¡Bendrá получить un lugar. ¡Mira trayectoria a su rey! ¿Quieres que te ayudemos con ese madero? Esta cruz no va a aguantar hasta el golpe. Grande es el amor que me tiene, Señor, que aún sin fuerzas, exhausto ni adolorido, quieres cargar con mis culpas. La cruz es muy grande y pesada, sin embargo la aceptas, no sin antes besarla. Perdóname, Señor, por las muchas veces que no acepto la cruz en mi día a día, por las veces que no la tomo ni que sigo en esa enfermedad, en ese problema, en esa situación. Señor, enséñame a tomar esa cruz y a ir en voz de ti. Amén. Amén. Padre nuestro, en el cielo, que el cristal sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ahora que el Señor que nos sale en la tierra, en el cielo. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tus sangrientos pasos, Señor, te viste, quiero. Y si contigo muero, dichoso, moriré. Piedad y perdón, te pido, te quen, mi Dios, te quen. Jesús, por todas tus penas, Jesús, por todas tus penas, Jesús, por todas tus penas, bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Te pego, te pego, te pego, te pego. Te pego, te pego. Gracias por ver el video 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 Señor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video